Buenas noches, tengo que arrancar con Mateo 13, pero la predica no es Mateo 13, así que no copio Mateo 13 En la reunión pasada pasó lo mismo, dije Mateo 13 y todos juiciositos fueron y apuntaron Mateo 13, pero no Quiero arrancar con Mateo 13 por algo, Mateo 13 del 1 al 9 contiene la palabra, la parábola del sembrador Y la parábola del sembrador es espectacular, porque la Biblia arranca diciendo que un día el sembrador salió a sembrar Y el sembrador es Jesús y sale a sembrar la semilla y la semilla cae en diferentes tipos de tierra En una tierra produce buen fruto porque era una tierra buena, pero en otro tipo de tierra la semilla se termina ahogando Y no hay fruto, pero a lo que voy con Mateo 13 es que la Biblia en esta parábola arranca diciendo Un día el sembrador salió a sembrar y yo estaba pensando en esta frase, un día el sembrador salió a sembrar Y pensé, un día el engañador salió a rotular y ahí está el origen de esta prédica Y ahora si ya puede empezar a escribir, porque no le voy a hablar de la parábola del sembrador Le voy a hablar acerca del rotulador, y que es el rotulador, el rotulador es el diablo El rotulador es el padre de mentira y el rotulador es el padre de acusación Es la obra del diablo con la cual se presenta delante de nosotros Para dañar el propósito con el cual fuimos creados y fuimos diseñados en el cielo ¿Alguna vez usted ha escuchado, uy Dios hizo el diseño de usted y botó el molde? Bueno eso me lo han dicho muchas veces, yo creo que es porque obviamente con esta pintada Pues si ya Dios dijo, uy ya no más de eso Pero es cierto, Dios hizo un diseño suyo en el cielo Y usted en alguna medida se parece a lo que Dios diseñó en el cielo Pero en alguna medida es posible que usted no se parezca al diseño original del cielo Y la razón por la cual hay distorsión, la razón por la cual nosotros no somos Lo que deberíamos ser o lo que nuestro padre Dios, el creador hizo en el cielo Es precisamente porque desde el mismo momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre El rotulador sale a rotular El engañador sale con su plan de rótulos Y empieza a colocar rótulos sobre nuestra vida que son deformaciones Son deformaciones al propósito de Dios Son engaños, son mentiras Más adelante quiero desarrollar con usted la idea del rotulador Pero para poder llegar allá Quiero que armemos un rompecabezas Y para armar este rompecabezas voy a empezar a leerle varias porciones en la Biblia Que me ayudan a explicar esto del rotulador Voy a arrancar con Juan 8 Juan 8, 31 al 32 es un pasaje que todo buen cristiano se sabe Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas Esto lo está enseñando Jesús Pero después dice esto Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Si usted sirviera en su presencia aquí Si usted hiciera parte del staff de su presencia aquí Usted sabría que cada vez que yo tengo una capacitación con el staff Yo me acerco a ellos y les digo Recuerden que la Biblia dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres La Biblia no dice Y conocerán las historias bíblicas Y las historias bíblicas los harán libres La Biblia no dice conocerán el versículo Y el versículo los hará libres La Biblia no dice conocerán al predicador Y el predicador los hará libres La Biblia no dice conocerán al profesor de escuela dominical Con el títere ungido Y el títere ungido de la mano del profesor de escuela dominical Los hará libres La Biblia no dice conocerán la verdad Y esto es clave porque usted y yo debemos estar aquí sentados Buscando la verdad Amando la verdad ¿Por qué? Porque la verdad es lo único que a nosotros nos puede hacer libres ¿Y quién es la verdad? Jesús Soy el camino La verdad Y la vida En el mismo relato de Juan 8 Hay una discusión Hay una discusión muy fuerte que Jesús tiene con sus discípulos Y se la quiero leer Él les dice Versículo 43 al 45 ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ustedes ni siquiera toleran oírme Uy Pero ustedes son hijos de su padre el diablo Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace ¿Por qué? Porque hijo de tigre sale pintado A ustedes les encanta hacer todo lo que el diablo hace Claro, ustedes son sus hijos Él ha sido asesino desde el principio Y póngale cuidado a este por favor Y siempre, siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad Cuando miente actúa de acuerdo a su naturaleza Porque él es mentiroso y padre de mentira Por eso es natural que no me crean Cuando les digo la verdad ¿Quién es el diablo según Jesús en este pasaje? El engañador El padre de la mentira Y él actúa en conformidad a mentira A engaño Su plan es engañarnos ¿Y cómo nos va a engañar? Bien, a través de pequeñas mentiras Que va sembrando nuestra vida Que hoy yo llamo rótulos Vamos a un siguiente pasaje Y aquí sí necesito que usted se ponga muy pilo conmigo Porque esto es Mejor que haber ido hoy a ver Iron Man ¿Listo? Muchísimo mejor ¡Wow! Apocalipsis ¿Por qué le voy a leer Apocalipsis? Porque Apocalipsis es impresionante en este relato Apocalipsis 12, 9 dice Este gran dragón La serpiente antigua Llamada Diablo o Satanás El que engaña al mundo entero Fue lanzado a la tierra Con todos sus ángeles ¿Se imagina usted? Imagínese el video Un gran dragón Serpiente antigua La Biblia dice Rojo carmesí Es lanzado a la tierra ¡Pum! Y cae ¡Pum! Y de la mano de él Un jurgo de ángeles Pequeñitos ¡Mmm! Torcidos Rodeándolo y persiguiéndole Demonios Luego Oí una fuerte voz Que resonaba por todo el cielo ¡Wow! Por fin ha llegado la salvación Y el poder El reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Y resonaba Cristo Y ese nombre llenaba toda la tierra No se ríe que es así seria Pues el acusador de nuestros hermanos El que los acusa Delante de nuestro Dios ¿Cuándo? No se cansa el man No se cansa Ha sido lanzado Es que aquí me falló la tecnología Ahí Segundo Que le hice muy fuerte Me salí Ha sido lanzado A la tierra Ustedes son muy pilos Ellos lo han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y por el testimonio que dieron Pero Espérense un segundo Después el relato Se pone mejor Porque este es el arranque De la película El dragón lanzado a la tierra Ahí usted dice Bueno, sí Y Dale cuidado Apocalipsis 12 Versículos 13 Y siguientes Cuando el dragón Se dio cuenta Que había sido lanzado A la tierra Y eso fue rapidísimo Eso fue Yo creo que cuestiones de segundo Jesús dijo En el cielo se dijo ¡Láncenlo! Y ya el man está de patitas En la tierra El dragón Cae en la tierra ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Con todos los demonios Alrededor dándole vueltas Se da cuenta Persigue a la mujer Aparece una mujer aquí Que había dado a luz Que había dado a luz Un hijo varón Pero a ella Y esto sí se pone ya Se le dieron dos alas Como de una gran águila Para que pudiera volar Al lugar que se había preparado Para ella en el desierto ¿Se imagina la escena? El dragón ¿Y a quién persigue? A la mujer Y entonces el cielo Le manda unas alas De águila a la mujer Y entonces el cielo Se confabula con la mujer Le dice ¡Corre! ¡Huye! ¡Ve al desierto! ¡Hay un lugar preparado Para ti! ¡Fum! Y la mujer llega ¡Wow! Allí Sería cuidada Y protegida Lejos del dragón Durante un tiempo Tiempos Y la mitad de un tiempo Yo le dije Que esto era Apocalipsis Versículo 15 Luego el dragón Trató de Ponle cuidado a esto El tratón El ladrón El dragón Trató de Ahogar a la mujer Con un torrente de agua Que salía de su boca La buscaba ahogar Con agua que salía ¿De dónde? ¿Perdón? ¿De dónde? ¿De dónde? De su boca 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 Pero entonces La tierra ayudó a la mujer Y abrió la boca Y tragó el río Que brotaba De la boca del dragón Es que me emociono Así que el dragón Se enfureció Contra la mujer ¡Va! Y le declaró La guerra Al resto De sus hijos A todos los que obedecen Los mandamientos de Dios Y se mantienen firmes En su testimonio de Jesús ¿Usted sabe que a usted Le declararon la guerra? Le informo Por si no se ha dado cuenta A usted Le declararon la guerra Alguien lo odia Lo tiene en la mira Y lo quiere acabar Nos declararon la guerra Esto es Apocalipsis en acción La mujer La mujer es la iglesia La mujer es el relato De la iglesia Y la iglesia Da luz Al Hijo de Dios Nace el Hijo de Dios Jesús Y entonces El dragón sabe Que Jesús ha nacido Y el dragón Busca perseguir A la criatura Desde el momento Del alumbramiento ¿Recuerda usted eso? Cuando Herodes Da el decreto Y quiere matar Al niño Porque ha nacido Un rey Y entonces El dragón Se ensaña Contra Jesús Y empieza La persecución Pero de repente El dragón Empieza a verter Su veneno Sobre la iglesia Y es En una cascada De agua Un río de agua Que sale de su boca Pero cuando se da Pero cuando se da cuenta Que el Hijo Está salvo ¿A quién le declara La guerra? A los hijos De la mujer A la iglesia De Dios ¿Cómo nos va A atacar El engañador? Por medio De las palabras Que son derramadas De la boca Del dragón Para perseguirnos Palabras puestas Sobre nosotros Desde el mismo Momento De nuestra concepción O del mismo momento En que nacimos De nuevo Los rótulos Son argumentos Acusaciones Con que el mundo Espiritual Nos ata Nos persiguen Toda la vida Y buscan Deformar La obra De Dios En nosotros Armemos El rompecabezas Dios es el Padre De la verdad Nosotros fuimos Diseñados En el cielo Para buenas obras Fuimos hechos A imagen Y semejanza De Dios Y desde el mismo Momento En que ponemos Las patitas En la tierra Aparece en escena Un dragón Que busca Derramar Su veneno Su agua Sobre nosotros Obviamente Él se va a oponer A la verdad De Dios En nosotros Y obviamente Él va a buscar Acusarnos Delante de Dios ¿Cómo lo hace? El rotulador Salió a rotular El engañador Salió a clavarnos Rótulos Y nosotros Creímos Su engaño Sin darnos cuenta Hemos construido Fortalezas La Biblia Lo llama Fortalezas Espirituales Y aquí viene Mi segunda Película Somos humanos Pero no luchamos Como lo hacen Los humanos Mira a su vecino De al lado Ahí hay un terrícola Pero el gran problema Es que ese terrícola Está luchando Con las armas Con que todo el mundo Lucha Es que usted es Es que usted se parece Es que usted no hace Es que usted Es que usted es que usted ¿Cuál es el arma Con que todo el mundo Lucha? Acusación Te acuso Te acuso Te juzgo Pero lo que Pablo Nos está diciendo En segunda de Corintios 10 3 al 5 Es somos terrícolas Pero no luchamos Como los terrícolas Usamos armas Poderosas De Dios No las del mundo ¿Para qué? Para derribar Las fortalezas Del razonamiento Humano Y para destruir Argumentos falsos ¿Argumentos qué? Perdón Engaño Argumentos falsos Igual engaño Destruimos todo obstáculo De arrogancia Que impide que la gente Conozca a Dios Capturamos los pensamientos Rebeldes Y enseñamos a las personas A obedecer a Cristo ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que identificar Los rótulos que han sido puestos Y tenemos que bajar Esos rótulos Que se convierten En fortalezas espirituales Fortalezas que nos desvían Del conocimiento de Dios Fortalezas que impiden Que nosotros corramos a Él Fortalezas que nos atan Que nos quitan la libertad Que distorsionan La imagen de Dios ¿Por qué? Porque lo primero Que tengo que contarle hoy Es que hay rótulos Que tenemos en nuestra mente Acerca de Dios Hemos rotulado a Dios Es muy fácil rotular ¿Por qué es fácil rotular? Porque es el camino obvio Hizo esto Así es Se comportó así Es porque así es Él Y entonces ¿Qué rótulos le hemos puesto a Dios? Él es lejano Dios es frío Dios es bravo Dios es castigador Ojo que esos son Fortalezas en nuestra mente Que distorsionan Al Dios real Él no es lejano Si usted se encuentra Con la Biblia Usted va A encontrar Versículos como Él está cercano A mi oración Él se acerca Al humilde Si me buscan Me encuentran Dios se hace cercano Ojo Verdades a medias Son mentiras Es que Dios es castigador Y usted me puede sacar Todo el libro Todo el Antiguo Testamento Para decirme Si ve como Dios Iba a la guerra Y acababa con todo el mundo Y yo le voy a decir Claro Pero la palabra es verdad Y la suma de tus palabras Es verdad Y la revelación Que tenemos de Dios En el Antiguo Testamento Se complementa Con la revelación de Dios En el Nuevo Testamento Él es fuego consumidor Pero es grande En misericordias Y su misericordia Me alcanzó Y esa es la verdad Yo tengo que destruir Argumentos Verdades a medias Con el conocimiento De la verdad completa De la verdad total Rótulos Acerca de mí mismo Y yo sé que Como iglesia Hemos estudiado El tema de los temperamentos Y yo personalmente En muchas administraciones Y en consejerías Con papás Hablo con ellos Acerca Entienda a su hijo Hay un diseño de Dios Dios hizo a su hijo De una forma especial Y usted tiene que conocer Los diferentes tipos De temperamentos ¿Para qué? Para que usted sepa Cómo es él Y cómo se puede relacionar Mejor con él De acuerdo a su perfil De temperamento Está el melancólico Está el colérico Está el flemático Está el sanguíneo Y aun cuando esto es chévere Y es interesante Empezar a estudiar el tema Tristemente como iglesia Muchas veces Escucho conversaciones Donde dices Ah es que como es colérico Ah es que como es así De colérico Entonces pues Ay es que como es un sanguíneo Ah entonces viven Entonces no se le puede pedir nada Porque es el alma de la fiesta Mire Le voy a decir la verdad Me voy a confesar Delante de usted Yo tengo un temperamento Y mi temperamento Es el niés Niés flemático Niés colérico Niés melancólico Yo tengo una suma Y toda compleja Y hay gente que dice No el man es re colérico Hay momentos Para ser colérico Hay momentos Para ser flemático Y si usted a mi me pone Aquí sentado Y me dice Quédese quieto Yo aquí me voy a quedar quieto Porque hace parte también De mi temperamento Lo que si tengo clarísimo Es que no soy sanguíneo Eso si lo tengo clarísimo A mi no se me ocurren Los chistes de pelufo Pero ni abate Yo le digo Pero de donde lo saca Como hace No está en mi Yo no soy el alma De la fiesta De ese Guapa Ahí llegó la alegría Yo no soy ese Me veo ridículo Yo no tengo ese don A mi Dios No me clavó ese don Por favor no me defina Como un pobre sanguíneo No soy un sanguíneo Pero tampoco me puede Limitar Porque es que como Es un colérico Es un mandón Y gritón Y nos da No Hay momentos En los que tengo Que ejercer Una función de mando Hay momentos En los que tengo Que callar Todo temperamento Se complementa En Jesús El fruto de Jesús Viviendo en mi Usted veía a Jesús Y que los discípulos Le decían Uy Jesús Se llama Necesita Re colérico No No De pronto el tema No es el rótulo De su temperamento Es que usted Es indeciso Es que usted Es temeroso Es que usted Toda la vida Lo definieron Como alguien sucio Que le gusta Que le gusta La suciedad Y usted Se comporta De acuerdo Al patrón De suciedad Que usted Ha creído Que usted Es Pero eso No fue Lo que Dios Diseño En el cielo No es que Yo soy Enfermo Es que Soy fracasado Es que Quebré Es que Yo soy Lento Rótulos Rótulos Acerca De otros Y esto Es doloroso Porque de la misma Manera Como el rotulador Salió a rotularnos A nosotros Y eso fue Lo que aprendimos Nosotros salimos A rotular A las otras personas Y le dije antes Ese es el camino Fácil Es muy fácil Rotular a una persona Y yo le quiero contar Lo que pasó Hace nueve años Hace nueve años Cuando yo me fui a casar Dios me dio una palabra Y créame Cuando yo me fui a casar La palabra que Dios No me dio Fue ir Toma a la mujer Cervatilla Hermosa Amada Que te dará el bien Todos los días Y te deleitarás En su amor Y a mí no me dio Una de esas cursilerías Románticas A mí me llevó A segunda de Corintios 10 No levantes Argumentos Dije Dios ¿Me explicas? Y claro que me explicó Porque hay una cosa Muy salvaje Y se lo puedo Confirmar Después de nueve años De convivencia Y es que uno Es especialista En levantar argumentos En contra de la esposa Que Dios le dio a uno O del esposo Que Dios le dio a uno Y si usted quiere Un matrimonio de éxito Usted no puede Levantar argumentos En contra de su esposo Todos los agarrones Que he tenido Con mi esposa Han sido porque A este grandioso Granuja Se le olvidó Que Dios le dijo En segunda de Corintios 10 No levantes argumentos Y yo me he presentado Delante de Adri Y le he dicho Ah es que si ves Es que tú eres Es que como tú eres Así es que como tú eres Y la defino Según el rótulo Porque es mucho más fácil Es el camino fácil Definir a una persona Por lo que yo veo Que callarme Mi gran bocota Subir a la presencia De Dios Y decirle Señor creador Tú me regalaste Esta hermosa mujer Y me la diste a mí Como mi esposa Es como una ficha Del ego Que yo estoy descubriendo ¿Me puedes por favor Decir cuál es el manual De instrucciones Para entender a mi esposa Y convivir con ella Como tú la hiciste Y no como yo La quiero ver Y entonces la vida A uno le cambia Porque se acaba La peleadera Y uno empieza Todo el tiempo Derriba el argumento Te callas satanás De fuera satanás Ella es espectacular Ella Mire de verdad Lo único sanguíneo Que yo tengo Es mi esposa Y usted no se imagina Lo duro que es Para un colérico Flemático Melancólico Vivir al lado De un sanguíneo Eso no tiene palabras Eso es difícil Difficilísimo Pero yo Ahí estoy yo No es que ella es Sanguínea y boyacense No puedo definirla así ¿Por qué? La rotulé La rotulé Ella es mucho más Que una sanguínea boyacense Ella es el plan perfecto De Dios para mi vida Y es la mujer más hermosa Que Dios me pudo regalar Y eso no es un rótulo Esa es una verdad Gracias mujeres Es espectacular Los rótulos son mentiras Distorsiones de la verdad Son verdades a medias Fortalezas mentales Que buscan definir algo Sin antes haber oído La voz del creador ¿Qué hiciste de mí? ¿Cómo me hiciste en el cielo A mí? ¿Cómo me ves tú Dios? ¿Qué opinas de mí? Me importa cinco Lo que la gente diga Me importa un bledo Lo que el diablo Y todo su ejército Demonios Quieran venir a pararse A decirme que yo soy Yo soy Lo que Dios dice Que yo soy Yo no soy Lo que el mundo El diablo Y los rótulos Que me comía Desde chiquito Han tratado de decirme Que yo soy A mí me define La palabra de Dios No el veneno Que el dragón Escupió Sobre la mujer Entendí Que los rótulos Son maldiciones Maldicho Su fruto Es tergiversación Es engaño Es justificación Es muerte Es confusión Son disfraces Máscaras Corazas Que nos ponemos Entendí que los rótulos Son fortalezas De las cuales Nosotros mismos Nos escondimos Estamos autoprotectados Protegiéndonos Con ciertos rótulos Para evitar enfrentar Lo que tenemos que enfrentar Es que soy melancólico Es que yo soy colérico Es que soy joven Es que soy viejo Es que yo soy muy racional ¿Sabe? Yo soy racional Yo soy un tipo racional Me importa cinco Dios es más grande Que sus razonamientos Es que soy depresivo Es que soy abandonado Es que soy débil Es que soy fosforito Y el que tenga oídos Para oír Es que soy costeño Es que soy cachaco Entendí Perdónen la costa Si nos están viendo Ustedes son una bendición Y me encanta El sabor costeño Entendí que los rótulos Son topes Es que yo soy tímido Para hablar en público Mire Cuando yo era chiquito Y esto me voy a vender Porque ya se me acabó Ahora me toca buscar Otro ejemplo Esto siempre lo uso En el encuentro Y de pronto Usted ya me lo escuchó ¿Usted me ha escuchado Hablar de Miss Patricia? Cuando yo tenía Seis años de edad Estaba en el colegio Miss Patricia Me llamó al tablero Yo recuerdo Que era un tablero Verde de tiza Y me pasó al tablero Y había una operación Matemática en el tablero Que yo tenía que resolver Y yo lo único Que recuerdo Es un coscorrosazo Caído del zarzo Me puso el rótulo Fun ¿Caído de dónde? ¿De dónde me caí? Un niño de seis años ¿Usted cree que tiene Alguna idea De que es un zarzo? Yo no tenía ni idea De qué era lo que Esa mujer me estaba diciendo Solo sé que me cascorrenteó Y se hizo Se burló de todos De mí delante de todos Y me mandó a mi silla otra vez Tenía yo 24 años de edad Cuando estaba en el encuentro Y Dios me dijo Tienes que perdonar A mis Patricia ¿Qué? ¿De qué hablas Dios? Tienes que perdonar A mis Patricia Porque cada vez Que tú te paras Delante de un tablero Tu mente queda en blanco Porque cada vez Que te han puesto A hablar en público No puedes Y yo te diseñé Para hablar en público ¿Usted cree que yo Podría estar acá Parado Con semejante rótulo Y caído del zarzo Delante de todo el mundo? No podría Porque amaba más Mi reputación Que lo que Dios Me había llamado a hacer Muchos aquí No han arrancado El plan de Dios Para su vida Porque aman más El rótulo Que el plan de Dios Quédese con su rótulo Rótulos por la edad Primera Timoteo 4.12 No permitas Que nadie te subestime Por ser joven Sea un ejemplo Para todos los creyentes En lo que dices En la forma en que vives En tu amor En tu fe Y en tu pureza Primera Timoteo 4.12 Pablo le escribe a Timoteo No permitas Que la gente Te ponga el rótulo Ah es que como es un joven Y esto lo va a decir Con un corazón Medianamente limpio Señor por favor Limpia mi corazón Amo profundamente La generación De los cuarentones Cincuentones Y sesentañeros Que se levantan A decir Ah es que la juventud De esta nación Si es que está podrida Que juventud tan cochina Es que con esos jóvenes Con los contalones Por la cola Es uno que puede esperar Esa juventud Está sucia No Los jóvenes De esta nación Se van a levantar Y para eso estamos En este lugar Para creer en una generación Espectacular Que será ejemplo Son ejemplo Son ejemplo A la iglesia En espíritu Amor Fe Pureza Algunos Lo disimulan Pero estamos Trabajando en eso Son diamantes En bruto Pero son diamantes Y de ellos Va a salir Algo espectacular Pero son jóvenes Y van a ver La gloria de Dios No permitas No los limites Rótulos Por tu origen A Jesús Le clavaron Un rótulo Fin Por su origen Mateo 13 53 al 58 Cuando Jesús Terminó De contar Esas historias E ilustraciones Salió de esa región Regresó A Nazaret Su pueblo Cuando enseñó Allí en la sinagoga Todos quedaron Asombrados Y decían ¿De dónde saca Esa sabiduría Y el poder Para hacer milagros? Y se burlaban ¿Se qué perdón? ¿Sabe qué significa esto? Que a Jesús Lo matonearon Porque tengo Una generación También de personajes Ay es que a mí Me hacen matoneo Es que me hacen matoneo Es que me hacen matoneo A todos Nos han hecho matoneo A todos ¿Ok? A todos Se burlaban De Jesús No es más Que el hijo Del carpintero Y conocemos A María Su madre Y a sus hermanos Santiago, José Simón y Judas Todas sus hermanas Vienen aquí mismo Entre nosotros ¿De dónde aprendió Todas esas cosas? Se sentían Profundamente ofendidos Y se negaron A creer en Él ¿Qué hizo Jesús? Ah, pues sí Estico yo Padre Le hago todos Sus milagros Y mismo que me dicen Que yo soy El hijo del carpintero Pues sí En el ¿Dónde es que trajo En el taller? Mi papá sí me decía Jesús Coge ahí en el martillo Dele bien a la putilla Coge a la sierra A prenda Voy a sacar el tigre Que hay en usted Jesús hágale Eso le está quedando chueco Esa mesa Mira cómo le dejo Las patas a esa mesa Ay padre Es que mi papá José Era tan malo conmigo Y también me matonea Todo el mundo No ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Entonces Jesús les dijo ¿Ah sí? ¿Con qué el hijo del carpintero? Un profeta Recibe honra En todas partes Menos en su propio pueblo Y entre los de su propia familia Por lo tanto Hizo sólo unos pocos milagros Allí Debido a la incredulidad De ellos Ah ¿Con qué les parezco Muy el hijo del carpintero? Bueno No hay milagros El milagrómetro Hoy está apagado Aquí No se hacen milagros ¿Entendido? Es que Dios es malo ¿Menospreció usted a Jesús? ¿Menospreció usted su nombre? Rótulos por nuestras propias limitaciones Automenosprecio Jeremías 1 Del 4 al 8 El Señor me dio el siguiente mensaje Te conocía Aún antes De haberte formado En el vientre de tu madre Este es Dios Hablando de Jeremías Pero quiero que usted Me vea aquí un segundo El versículo 5 Dice Te conocía Aún antes De haberte formado En el vientre de tu madre ¿Dónde Dios Conoció a Jeremías Entonces? Piense En el cielo Lo diseñó En el cielo Jeremías Fue hecho En el cielo Made in heaven Allá Dios lo conoció Y después vino Y lo puso En el vientre de su madre Se lo está diciendo Te conocía Antes de que estuvieras En el vientre de tu madre Yo hice un diseño Perfecto contigo Jeremías Antes que nacieras Te aparté Te di Y te nombré Mi profeta A las naciones Oh soberano Soberano Señor Respondí No puedo hablar Por ti Soy demasiado joven Jeremías 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 Es hijo del profeta Ay Jeremías ¿De dónde salió? No Le hago una pregunta ¿Era una mentira? No necesariamente Jesús si era el hijo De un carpintero Timoteo si era El pastor más joven Que Pablo había nombrado Jeremías Jeremías Era un hijo pequeño De una familia sacerdotal Y no se esperaba mucho De él Vivía en un reino Totalmente apartado Del corazón de Dios ¿Era una verdad? Si era una verdad Pero una verdad A medias Y resulta que una verdad A medias Es un engaño ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque Jesús Era el hijo de María Pero es el hijo de Dios Sentado a la diestra De Dios Padre Esa es la verdad Porque Timoteo Era un pequeño muchacho Pero era el pastor De Éfeso Porque Jeremías Era un pequeño muchacho Pero era el profeta Que Dios había nombrado A las naciones Usted no es Lo que usted ha creído Que usted es Usted es lo que Dios dijo Que usted llegará a ser Esa es su verdad Y por eso respiramos Y por eso morimos Y por eso vivimos No soy Pero esto es lo que Dios Dijo que yo iba a hacer ¿Qué ante la acusación? Porque si usted recuerda Cuando le leí Apocalipsis El dragón se paraba Delante de los hijos De la mujer Y escupía su engaño Sobre ellos Y el engañador Se presentaba Delante de Dios Y acusaba a los hermanos ¿Cuándo? De día Y de noche El acusador Se va a encargar De ponerle estos rótulos Pin, pin, pin De día Y de noche ¿Qué tengo que hacer yo Frente a la acusación Del diablo? ¿Qué hago en esta guerra? Si el diablo me declaró La guerra ¿Yo qué tengo que hacer? Bien Lo primero que usted Tiene que hacer No pelee más Contra la acusación Un sabio Alguna vez Predicó en este lugar Y dijo En una predica ¿Qué hay de cierto en eso? Es el sabio pavón No me acuerdo Cómo se llama la predica Pero yo le contaba A la iglesia Cómo el verdadero humilde El que tiene el corazón De Dios Frente a la crítica De la gente Para Se va a la presencia De Dios Y le dice Dios Eso es lo que están Diciendo de mí ¿Qué hay de cierto En eso? ¿Qué hay de cierto En el rótulo Que me están clavando? Porque puede ser Que el rótulo Tenga un 99.9% De verdad No me lo gané No me rotule Porque ya me imagino A ciertos personajes Que conozco No me rotule No me rotule Líder No me rotule Mamá No me rotule ¿Qué hay de cierto En eso? Puede ser Que el rótulo Tenga algo de verdad ¿Qué tengo que hacer yo? Coger mi hermoso rótulo Y presentarme Delante de mi creador Y decirle Dios Esto están diciendo de mí ¿Me puedes decir por favor ¿Qué hay de cierto en eso? Y después de que yo Me he humillado Y he venido delante de Dios Y voy a trabajar El 1% Si es que hay un 1% De verdad en eso Listo Dios Voy a trabajar mi 1% ¿Me ayudas? Y entonces la Biblia Tiene un pasaje espectacular Donde dice Si alguno de ustedes Ha pecado Abogado tenemos Ante el Padre Primera de Juan 2 1 Señor Hay algo de cierto En eso Yo me presento Delante de mi abogado Jesús Jesús Te entrego mi rótulo Es cierto Hay algo de cierto En eso Me cambias Dios Me das la salida Me haces odiar El rótulo ¿Usted se acuerda El cabezote del celular? Lo que no cambia Desaparece Usted Y su hermoso rótulo Tienen que cambiar Me muestras esos argumentos Y lo espectacular Es esto Que tan pronto Usted lo identifica Y usted Corre a la presencia De Dios Y busca Su abogado Detrás Llega el diablo Pero en esto Usted tiene que correr Más rápido Y ahí está El problema Muchos de nosotros Reconocemos que pecamos Hicimos lo malo Y en vez de ir delante de Dios No, yo me voy más Para la inmunda No, yo sigo pecando Porque eso sí Ya la embarré Ya no puedo más No Tiene que correr Ante Dios Porque Dios Lo está esperando El abogado Lo está esperando Para que usted Le confiese Y él lo limpia Y él dice Eres perdonado Mire lo que pasó Está en Zacarías Capítulo 3 Entonces el ángel Me mostró a Josué El sumo sacerdote Que estaba de pie Ante el ángel del Señor El acusador Satanás Estaba allí A la derecha Del ángel Y presentaba Acusaciones Contra Josué Entonces el Señor Le dijo a Satanás Póngale cuidado A lo que Dios Le dice Yo el Señor Rechazo tus acusaciones Satanás Mire esta palabra Yo el Señor Rechazo Tus acusaciones Así es El Señor Que eligió A Jerusalén Te reprende Porque este hombre Es como un tizón En llamas Que ha sido Arrebatado Del fuego La ropa De Josué Estaba sucia Cuando estuvo De pie Delante del ángel Había mucho Desierto En eso Entonces el ángel Dijo a los otros Que estaban allí Quítenle esa ropa Sucia Luego se volvió Hacia Josué Y le dijo Ya ves He quitado Tus pecados Y ahora te voy a dar Esta ropa Nueva Y fina ¿Cómo lo vencieron? ¿Cómo vencemos La acusación? Una vez más Apocalipsis 12 Versículo 11 Y siguientes Y ellos lo vencieron Por la sangre Del cordero Cristo Destruyó Lavó El poder Del pecado De nosotros Lavó El poder De cada rótulo Puesto sobre Nuestra vida Rompió La maldición Que ese rótulo Tenía Segundo Por el testimonio Que ellos dieron Por la palabra De su testimonio Derribearon Argumentos Con la palabra Del espíritu Y yo me presento Delante del acusador Yo le digo Satanás Esto es lo que usted Dice de mí Esto es lo que usted Ha dicho de mí Toda mi vida Pero sabe que Yo hoy digo Lo que Dios Dice de mí Y yo soy Nación santa Yo soy Real sacerdocio Yo soy Pueblo escogido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que me llamó De tinieblas A luz Admirable Ese soy yo Satanás Se calla Porque se levanta Un hijo de Dios Que cree En lo que el cielo Ha dicho Acerca de él Yo no soy Lo que el mundo Dice Yo no soy Lo que yo he creído Que soy Yo no soy Lo que mis rótulos Dicen que yo soy Yo soy Hijo de Dios Y eso no lo puede Borrar nadie Y tres Menospreciaron Su vida Hasta la muerte No amaron Tanto su reputación O su reconocimiento Como para callar La verdad de Dios Muchos de nosotros Nos acostumbramos A amar los rótulos Y por temor A un rótulo Le hemos dado La espalda a Jesús Que importa más Lo que dice La gente de ti O lo que está Escrito Acerca de ti Que importa más Lo que opinen Otros O lo que opina Dios Yo quiero que te levantes Cierres tus ojos Y le preguntes A Jesús Señor Muchas veces Yo he estado En el camino De los rotuladores Señor Muchas veces Yo he colocado Rótulos Te he colocado Rótulos a ti Te he marcado Me he marcado A mi mismo Dios He marcado A las personas Que más amo Y les he hecho daño Las he limitado He sido acusador He hecho lo mismo Que el diablo hace Porque de lo mismo Que hicieron conmigo Aprendí a hacer a otros Aprendí a criticar Aprendí a acusar Aprendí a rotular Señor Hoy me presento Delante de ti Yo y mi gran lista De rótulos No es chévere Vivir la vida así No es bueno El precio Pagado por mi La sangre de Cristo Es más fuerte Que el engaño Con que el diablo Escupió su agua Sobre mi Y hoy En el nombre De Jesús Yo me aparto De todo engaño Y yo le digo A todo espíritu De engaño Y a todo espíritu De mentira Todo tergiversador Todo engañador Apártate de mí En el nombre De Jesús Aquí se levanta Un hijo de Dios Diseñado en el cielo Yo fui hecho en el cielo Y fui concebido En Dios Con amor Para buenas obras Y Dios cumplirá Su propósito En mí Y Dios cumplirá Su propósito En mí Y puedo ser Diamante en bruto Pero soy diamante Porque Dios Me hizo Y yo creo En el poder De su amor Padre Dios Hoy renuncio A todo espíritu De engaño Yo renuncio A toda tergiversación Y hoy en el nombre De Jesús Clamo misericordia Porque he sido Un acusador Y hoy me bajo De la silla Del acusador Hoy en el nombre De Jesús Renuncio a sentarme En silla De escarnecedores Y en el nombre De Jesús Hoy declaro Que yo soy Como mi Padre Dios Para anunciar Las virtudes De Aquel Que me llamó De tinieblas A luz Admirable Yo soy Hijo de Dios Cubierto Jesús Jesús Música 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 Música